Creo que en el día de hoy es muy recomendable caer en uno de los mejores lugares que te puedas imaginar. Y sí, damas y caballeros, es Pochinki. Así que vamos a caer en Pochinki y vamos a ver si hay gente o no hay gente. Pero, pero, vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Señores y señoras, damas y caballeros, Hoy vamos a hablar sobre un tema del cual es algo que ya se había anunciado desde hace un buen tiempo. Y si tú eres suscriptor de este canal, pues lo habrás visto directamente en la parte de comunidad. Así que me presento. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos dentro de New State Mobile. Y hoy te vengo a compartir un poco de información o hablar de algo que ya había compartido anteriormente. Así que si tú aún no me sigues, ¿qué esperas? Suscríbete a este canal, activa la campanita y también visita todos mis videos porque estaré informándote todo lo referente a New State. Así que si eres nuevo tienes que suscribirte si es que te gusta mucho y te quieres mantener informado. Este canal trata totalmente de New State. No sé qué me pasa con el libro. Hoy en la mañana, en la madrugada, para ser más específico, cuando yo me he levantado para ir a la escuela, pues se ha publicado algunas imágenes de lo que vendría siendo, entre comillas, filtraciones de lo que vamos a estar viendo más adelante con la colaboración de NieR Automata. Perdonen, es que la palabra NieR y New son muy similares. Una de las imágenes que podemos estar observando dentro de ello es a varios trajes y a personajes muy, muy importantes. Por cierto, ya vieron que en primera persona la mano robótica se ve increíble. Pero bueno, mientras estamos conduciendo, porque no encontré ninguna persona literalmente, pues me puse a conducir para buscar gente. Mientras vamos conduciendo, esta es una de las imágenes que se han filtrado y pues sí, vienen directamente de PC, ya que también dentro de PC van a venir. La diferencia es que en computadora, pues obviamente o en consolas, va a venir un precio fijo para que tú puedas comprar a uno de los personajes. Mientras que por otro lado, quiero aclarar, esto lo acabo de grabar ahora súper rápido ahí a bla bla bla, porque no he encontrado ninguna persona y me estaba aburriendo. Pero bueno, en fin, pues la cosa chicos, ya vieron las imágenes, igual se las pongo ahora otra vez por pantalla, quiero que me comenten qué les parece. Estas van a venir muy pronto dentro de New State Mobile. Así que quiero comentar. Eh, mira guacho, le daba un tiro guacho, le daba un tiro, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Eh, sal compañero, asoma, asoma, asoma cobecina, asoma un poquito guacho. Ah, vale, vale. Eh, le daba en la pierna guacho. Bien, eh, chicos, ya les digo lo que les comento, los trajes van a venir en PC, entonces se ven de esa manera en PC. Pero no se preocupen que la calidad va a ser similar a New State. Por cierto, loco, o sea, me he parado aquí, ¿vale? Para mirar a ver si encontraba a algunas personas y esas cosas. Y la verdad es que no me he encontrado ni guacho guacho. Ni guacho guacho. No, no encuentro a nadie, loco, o sea, literalmente, el ángel está muy vacío. Ya les digo, yo lo juego porque a mí personalmente me encanta el ángel, o sea, me sigue encantando más entre Troy y el ángel. Y cabe destacar que me he encontrado muchas estructuras que anteriormente no estaban. Así que la verdad es un puntazo muy grande, muy grande, la verdad. Así que yo lo recomiendo demasiado. Pero sí, voy a empezar a traer más gameplays en Troy. Quiero que me dejen en los comentarios ahora mismo. ¿Qué gameplay les gusta más a ustedes observarlo, vale? Por la calidad de gráficos, por lo que sea. Quiero que me comenten qué mapa les gustaría que traiga más cuando traiga gameplays de New State. Continuamos un poco más y también hablando ya ahora de esa parte en la que yo quiero que me comenten. Quiero que me digan también qué opinan de la colaboración con Nier Automata. Según tengo entendido, no va a ser específicamente con Nier Automata, sino que va a ser una colaboración de toda la franquicia que incluya Nier, ¿vale? ¡Ojo! ¡Ojo! Miren, ahí tenemos a uno, vamos a dispararle. No, se ha ido directamente a la locura el guacho. No, sí, se ha perdido. Definitivamente se ha perdido. En fin, nada más que decir, si ya has llegado a esta parte del video, estás obligadísimo a dejarme tu gran tiso like. Vamos. Y si eres nuevo, también quiero invitarte. Te vuelvo a invitar. Si eres nuevo, suscríbete a este canal porque la verdad es que te va a convenir demasiado. Suscríbete al canal porque todo lo referente, te repito, es anunistía. Así que, si tú estás enamorado del juego, te gusta mucho el juego y quieres mantenerte informado a la hora y en tiempo, y no solo eso, sino que también en las misiones y en las ubicaciones, vamos, suscríbete a este canal que estás esperando. Suscríbete y déjame tu gran tiso like y coméntame que eres nuevo y te acabas de suscribir si es que llegas nuevo a este video. Así que, vamos, hazlo por el video. En fin, a mí creo que el traje que más me ha gustado de esta colaboración va a ser 2B, 2, no sé pronunciarlo. Ahora mismo me parezco un, 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 ¿cómo se llama? 2B, es 2B. Ok, ahora mismo parecía uno de estos chicos que eran, se me van las palabras cuando grabo. Pero, eh, parezco un, de esas personas que ni siquiera conocen el juego y esas, pero no. Si llegué a jugar al menos un, un juego, si lo llegué a jugar y la verdad es que el juego me pareció increíble, me ha gustado. Y también jugué la versión de celulares y, tremenda, tremenda joya. Para todas las personas que no lo conocen y apenas Juan Pug y pues lo conoce por la colaboración, yo los invito, sinceramente los invito, ostras, aguantar un momento. ¿Qué pasa? ¡Uh, le he dado! ¿Han visto? Le he dado un tiro. No asoma, ¿no? Nah, creo que se ha ido. Vale. Creo que le he punchado una llanta, eh. No, no estoy muy seguro, no alcancé a verlo. Pero igual y sí, eh, ostras. Vamos a tomar esto. Uy, mirar, otro coche. Loco, ¿qué pasa? O sea, todos, todos están en coche, guacho. Nah, me estoy gastando balas a lo menso. Ahora que me doy cuenta me quedan poquísimas balas. Y la verdad es que la he fallado un poco. Pero bueno, vamos a personalizar el arma. Ostras, ostras, ¿quién me ha dado un tiro? Ni idea, eh. Ni idea de dónde me han dado. Vale, vamos a personalizar la M4 con más daño. ¿Será de ese lugar, loco? O sea, me acaban de disparar de esa montañita por ahí. Más o menos, hay que recordarlo, eh. Porque por estos lugares no logro verlo. Eh, debe estar por la montañita, guacho. No sé si está arriba o intermedio. Yo creo que intermedio, eh. No lo sé con seguridad. Pero. Ojo. Pobre guacho. Le estaban disparando de atrás y encima se llevó mi disparo, loco. Eh, tenemos que hacer algo. Con el guacho de la montaña. Tenemos que ir. Y reventarle. Toda la cabeza. Vamos a patear traseros, ¿vale? Así que, bueno. Disparar traseros. Es lo mismo. Vamos a ir por acá. Ok. ¿Cómo le hacemos, loco? Porque si voy igual y me dispara, me va a reventar el loco, guacho. Tenemos el coche ahí. Y la persona, no tengo ni idea. No me ha disparado. De milagro no me ha disparado. Ah, lanzamos un humo. Que era, de hecho, era el único humo que tengo. Hablo demasiado cuando estoy un poco nervioso. Pero es, es un poco no. Bueno, bueno, bueno. Ya no podemos esperar más. Ya directamente nos vamos. Si nos disparan, pues morimos. Y ya, pero vamos a subir directamente al coche. Lo prendemos. Vamos, vamos, coche. Arranca, arranca, loco. Ok, ok. Arranca, va, arranca. Ok. Me disparan de acá. Miren, me disparan de acá. Es el guacho. Vamos a hacer una pequeña, un pequeño truco. Me están disparando de ese lado. Lo más feo es que te lleguen por la espalda. Pero si te están disparando y no sabes dónde está, vete a un lugar más alto para que así puedas contrarte acá. Ok. Vamos a aprovecharlo. Vamos a activar el turbo. Vale. Igual y puede estar por estas casas. No, no lo veo. Pero vamos a subirnos hasta arriba, vale. Igual y puede estar arriba. O igual y no puede estarlo. Pero, pero. Sí, lo que vamos a hacer es mirar los gráficos. Qué bonito se ven. Soy. Vamos a bajar del coche. Se los mostraría, pero ahora mismo hay que hacer algo, algo para ganar esta partida. Ok. Vamos a ir con mucho cuidado. Creo que no está por aquí porque las puertas están cerradas. Y hay mucho luta, así que creo. Sí, sí. Definitivamente no está por este lugar. Así que la verdad es que está muy bien. Vamos a salir de aquí. Ok. Igual y puede estar por esas montañas. Porque estaba disparando. Disparando. Ok. Ojo. Está disparando, eh. Vale. Me consta que debe estar sí o sí por acá. Por acá se escuchó. Ah, ¿dónde podría estar loco? Ojo. Creo que lo he visto, ¿no? Oh, lo he visto, loco. Vamos, bacho. Vamos, párate, párate ahí. Párate. Párate. Ok, ok. Si a ti no esté este, tú le vas a dar like. ¡Tremendo, loco! ¡Tremendo! Es que a veces te sientes tan orgulloso de los tiros que tú das, o sea. Por cierto, a propósito, este chabón estaba buscando a una persona, ¿no? Así que en teoría debería... Vamos a ir directamente a la zona. Vaya tiro que le he dado, ¿vale? Si no has dado tu like. Por ese tiro, mínimo merezco un like. Así que vamos. Si aún no has dejado o compartido tu like, te invito a que ya no esperes más y dejes tu like. Por favor, lo merezco. En fin, vamos a subirnos al coche. Ya estoy satisfecho. Si pierdo o gano la partida, ya estoy satisfecho. Me he dado un tiro magnífico. He dado un tiro que me ha encantado. Así que técnicamente ya estoy más que satisfecho. Pero bueno, vamos a dirigirnos a la zona. Vamos a bajar por aquí, que se escucha un poco más de tiros. Vale. ¿Dónde están, loco? Vale, ya he visto la caja. Ok. ¡Uh! Le he dado, le he dado. Igual no quiero gastar tanta bala, loco. Porque sé que al final lo estoy gastando. No, se ha ido, se ha ido. Ok, ok. Vamos a ir a lootear al chabón este igual. Y el chabón tiene algunas balas. Nah, loco. No tiene balas. No tiene nada de balas, eh. Ok. Encima viene el coche, loco. Pues nada. Tengo 12 balas. Vamos a subirnos al coche. Y esperemos que no nos encontremos a la persona. Porque creo... Bueno, igual. Y si no le fallo ninguna bala... Con 12 balas puedo matarlo, ¿no? Vamos a bajarnos aquí. Ok. Vamos a pedir balitas. Ah... Tengo un buen de dinero. Ahora que me fijo, tengo un buen de dinero. Ok. Creo que con estas... Vamos a comentar. Estas serán. Sí, sí, sí. Vamos a pedirlas. Vamos a rezar de que no nos venga ninguno. No, aunque igual y con el tranco puedo observar a alguno. Ah... Pero no logro ver a nadie. Ojo. Alguien disparó de por allá, ¿no? Pero no se ve nadie, loco. No se ve nadie. Ah, por cierto. Por cierto. Que también debo de curarme. Ahora que veo mi vida... No me había fijado en eso. Perdón. Perdón. Vamos a curarnos. La paciencia es muy buena, así que nos vamos a curar por completo. Ok. Listo. Nos hemos curado por completo. Bueno, más... Bueno, sí, nos estamos curando. Ahora estoy esperando la cajita. La cajita... Ostras. No me digas. No, no me digas, por favor, que se ha atorado en el árbol. Ah, no. Vale, vale, vale. Vamos a recoger todas las balas. Ostras. Viene el coche. ¿Por qué tiene que venir tú ahora? Hijo de tu madre. Quieres morir ya, ¿verdad? Vamos a dispararle. Ok. He bloqueado uno. Uy, me han dado asistencia. No lo he visto. Ostras, está muerto. Vale. Ok, ok. Nada. Vamos a dispararle. Va a venir... Viene por acá. Ah, quiere retarme, loco. Ok. No, loco. No, me ha matado un campero. O sea, esto... No, no puede ser. No, loco. No, loco. No, loco. No, no, loco.